Ahora que ya se acerca el día del amor y la amistad, los globos metálicos son uno de los regalos más socorridos para demostrarle a la persona amada nuestros sentimientos. Aunque, si eres de los que utiliza el metro para llegar con el presente, debes tomar en cuenta que estos globos metálicos representan riesgos. Una de las afectaciones que puede generar un globo metálico en el metro de la Ciudad de México es un cortocircuito. Si algún globo metálico tiene contacto con los redes donde circula el convoy del sistema de transporte, puede generar un cortocircuito y derivar hasta en un conato de incendio. En años pasados, el metro alertó sobre el riesgo que representa un globo metálico en las instalaciones del gusano naranja y pidió a los usuarios evitar llevar artefactos de este al viajar o, en su defecto, tener cuidado. Una situación de esas podría retrasar el servicio del transporte capitalino y afectar a los miles de usuarios que se trasladan diariamente.